Y estamos de regreso para hablar de un tema que, si bien no es algo directo de negocios, es algo que le puede llegar a afectar a cualquier dueño de negocios. En esta ocasión tenemos a nuestra experta Wendy Land Johnson, que nos va a hablar de dos temas que son algo delicados, pero es necesario tener información para saber qué hacer si nos llegan esos momentos, cuando estamos en duelo y cuando hay una separación. Wendy, bienvenida a tu episodio. Muchas gracias, Armando. Pues Wendy, ¿qué nos puedes platicar al respecto de cómo podemos iniciar esta conversación? Bueno, en el último episodio platicamos sobre qué sucede si no nos atendemos al tiempo, ¿verdad? Y una de las consecuencias que platicamos es posibilidadmente el divorcio o la separación de pareja. También reconocer qué cosas nos suceden en nuestra vida personal que pueden llegar a afectar nuestra vida del trabajo. Por ejemplo, si un familiar, un amigo se muere, es reconocer cómo podemos manejar esas emociones, el proceso de divorcio, de separación o las emociones del duelo. Y si es una realidad, todo eso nos puede secar de balance, nos puede distraer. Y quiero pensar, Wendy, tú eres la experta, podemos caer incluso en una depresión con esas pérdidas. Entonces, ¿qué podemos hacer, Wendy, cuando pasa eso? Si vemos que o nos dice alguien en la familia, no estás bien, me busca ayuda. A veces es reconocer las prioridades, ¿verdad? Reconocer que a partir de ser un business owner también somos personas, también tendremos nuestra vida personal y reconocer que a veces sí necesitamos un tiempo para nosotros mismos. Así es, tomar un día de descanso porque un familiar se ha pasado o tomar una hora para atender una sesión con mi pareja para poder comunicarse y ver cómo pueden arreglar la relación o cómo pueden seguir adelante, reconocer la prioridad de su vida fuera del trabajo y cómo poder acomodarla. Muy bien. Ahora, a los niños de negocios, a los niños nos encanta que todo sea rápido. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto es? Y vámonos. Pero en el momento del duelo, Wendy, compártenos cómo lo debemos de tomar y qué tiempo es necesario para asegurarnos de que, pues, uno toma la noticia y la trata de una manera sanamente mental. Sí, a veces nos preguntamos cuál es el tiempo adecuado para estar de duelo, ¿verdad? O qué es el proceso apropiado para pasar esas etapas del duelo. Y la respuesta es, no hay nada apropiado, ¿verdad? Todos experienciamos el duelo diferente y está bien. A veces puede notar que una persona entre la misma familia, a lo mejor alguien quiere distraerse de los pensamientos del duelo. Tal vez otra se sienta muy, lo vea llorando muy frecuentemente. Otra persona a lo mejor se sienta muy enojado y note que está muy irritado. Consistentemente. Cada persona procesa el duelo y también una pérdida de una relación, ¿verdad? Si es que sea relación de que alguien se murió y la pérdida de esa relación o la pérdida con su pareja o con un familiar. Reconocer que han sido unas personas muy importantes en su vida si no, no tuvieran esta reacción, ¿verdad? Reconocer que está bien, es normal. Si estuvo casado por 20 años, en una semana no se va a sentir bien, ¿verdad? Si los problemas entre usted y su pareja empezaron hace 5 o 10 años atrás, no se van a resolver en unas dos sesiones. Reconocer que va a tomar tiempo, aprender a comunicarse diferentemente con su pareja y desafortunadamente después de una sesión de terapia no se va a arreglar todo. Pero con el tratamiento, siguiendo, atendiendo van a ver el, ojalá el beneficio o pueden aprender cómo comunicarse diferente, qué quieren los dos en la relación y cómo pueden acomodarse para que los dos estén felices. Así es. Si bien una separación, un divorcio, pues yo creo que a muchos... Hay tantas situaciones, Wendy, tú sabes mejor que cualquiera de nosotros, tantas situaciones por las que se puede llegar a una separación. Pero cuando le... Me quiero enfocar en un... Quizá en una audiencia. Y esa audiencia es el dueño o la dueña del negocio. Cuando, pues, de ese negocio no nada más depende de sus familias, sino otras familias. Y son los ingresos para seguir adelante, tanto en la vida personal y quizá, pues, también de la persona que, pues, ya no es pareja, pero quizá tengamos la responsabilidad de ver por ellos. Pero dale unas palabras de guía, Wendy, a esa persona que dice, no la estoy pasando bien, no sé qué hacer, porque nos va a afectar a todo. ¿No es así, Wendy? Al desempeño, a nuestro enfoque, a no lograr nuestras metas, a tantas cosas. Si no pedimos ayuda y, sobre todo, para no caer en depresiones. ¿Y con qué podemos empezar, Wendy? Sí, primeramente reconocer que, me imagino, es tantas responsabilidades, como dijiste, no solamente para aportar para su familia, pero también muchas personas dependen del trabajo que usted, un dueño de negocio provee. Son muchas, las familias de los trabajadores dependen también. Pero reconocer que tanta responsabilidad es cargar, cargar con esas responsabilidades es una cosa. Pero cuando está dolido, cuando algo sucede para cambiar algo, es, es, imagínate, cargar ese saco de responsabilidades, pero se quebró el pie, ¿verdad? Ya no es lo mismo cargar ese saco de responsabilidades y a lo mejor tenga que ir al doctor para ver cómo darse ese pie, ¿verdad? Y ya poder seguir con sus responsabilidades. Sobre conocer que es, es, está bien pedir ayuda. Estar bien porque no es, no es lo mismo. Ahorita tiene el pie descapacitado, ¿verdad? Está bien preguntar ayuda de sus familiares, de sus amigos, de un terapeuta, porque es tantos cambios de, si es una separación, un divorcio, un duelo. Pero reconocer que está bien pedir ayuda y no, y solamente es temporario y después ya se, se siente mejor y puede, puede cargar ese saco de responsabilidades mucho, mucho mejor. Así es, así es. La diferencia de querer solucionar todo uno mismo con sus capacidades en comparación a recibir la ayuda de profesionales. Así como en lo personal uno va y se asiste de un médico, de un abogado, de un especialista profesional, también están los expertos en salud mental que lo van a ayudar a, ya sea, a enfrentar ese duelo o a sobrellevar esa separación, o a ambos, que de una manera muy diferente a como uno lo pudiera llevar solo. Algo más que nos quieras compartir de estos dos temas, que a mí en lo personal, pues, se me hace que es más que delicado. Importante saber que haya ayuda disponible para cualquier persona que nos esté escuchando, para cualquier miembro de la familia que pueda necesitar este apoyo. Sí, a veces, a veces estas son las razones que personas ya se animan a empezar tratamiento, una separación o un divorcio o la pérdida de alguien. Y también se descubren otras cosas que han también ignorado, ¿verdad? Tal vez es el estrés de poder manejar el negocio y su familia, su vida personal con su familia, con sus amigos. A veces hay cosas que la pareja tal vez dice, uy, mi pareja siempre llega del trabajo enojado y así es, ¿verdad? Ya tiene varios años que llega así. Entonces, se descubren otras cosas que también puede ayudarle, no solamente en esa relación o en esta etapa, pero también en otras áreas de sus vidas o para seguir más adelante con una vida más balanceada. Híjole, eso que dijiste, Wendy, lo escucho muy seguido. Tanto de un lado de la pareja como del otro, el hombre o la mujer. Sí. Dicen, no, mira, yo llego y no quiero saber de nada. Armando, de nada, no quiero ni que me hablen, quiero mi tiempo. Y la pareja dice, no, cuando llega, dicen, no. A veces ni quiere comer, no le puedo hacer ningún pendiente, no me quiere escuchar, está de malas. Y son situaciones que se pueden dar cualquier día. Pero no tiene que seguir así, ¿verdad, Wendy? Si uno busca esa ayuda, nos van a dar opciones de cómo manejar esas situaciones. Porque no tiene que seguir así si es que usted lo decide. Un tip o un consejo o algo que les quieras compartir, Wendy, para esas personas en específico que llegamos de nuestro trabajo, de nuestro labor y llegamos enfadados, Wendy. Tal vez antes de entrar a su casa, tomar unos minutos para hacer algo, para separar el trabajo y la casa. Si es parquearse, llegar a su casa y escuchar una música, un podcast, algo, distraerse. Si le gusta dibujar, tener sus crayonas, sus crayolas y un papel ahí por cinco minutos, ¿verdad? Sí, algo que le ayude a separar, dejar el trabajo atrás, ¿verdad? A veces personas crean una lista de lo que tienen, su lista de preocupaciones y dejarla en el carro. Ahí va a estar cuando llegue, se suba a su carro mañana en la mañana para dirigirse al trabajo. Pero ahí están bien, no se van a perder, ¿verdad? Reconocer que ahí se queda el trabajo y ahora vamos a casa a enfocarnos en algo diferente. Buenísimo. Wendy, dinos dos cosas que no debemos hacer y que tú has visto que popularmente las hacemos, pero no importa el alivio que te da el momento, deja de hacerlo. A veces he visto que personas se empiezan a tomar, ¿verdad? A veces tomamos porque, para evitar esas emociones difíciles, pero reconocer que tal vez temporalmente no las van a sentir, pero después se despiertan con una cruda, faltan al trabajo, no se sienten, o aunque asisten al trabajo, no se sienten bien, no están funcionando, no están concentrándose bien y puede creer más problemas en usar el alcohol, otras drogas, otras sustancias para manejar o para evitar esas emociones. La primera, el alcohol no es algo que le va a solucionar la situación. ¿Qué otra cosa has visto que popularmente hacemos inocentemente o BDS? A mí se me ocurre una. A ver. Ir al casino, a las apuestas, Wendy. Esa nos ayuda, Wendy. Es una opción que, digamos, está dentro de lo sano. Es la misma idea de usar el alcohol o las drogas, ¿verdad? Lo usamos para evitar, para sentir algo, a lo mejor sienten la emoción de, ¡ay, voy a ganar, voy a ganar! Y tratar de distraerse de las emociones que están ocurriendo por la separación, por el divorcio, por el duelo. Y últimamente, al día siguiente, esas emociones van a regresar. Lo único que tal vez hayas perdido 100 dólares ese día anterior, ¿verdad? Son cosas que ayuden, traen cosas, más problemas a veces de usar esas maneras de evitar las emociones. Wendy, ¿en dónde podemos, qué sitio podemos visitar? Y ahorita les voy a compartir un número 800 donde usted puede llamar para pedir ayuda, asistencia, si está pasando por alguna de estas situaciones. O si alguna persona de sus seres queridos dentro de su familia ocupa ayuda, usted también puede llamar para ver qué pueden hacer. ¿En un sitio web, Wendy, donde puedan conocer más de tu organización? Estoy con la organización JFS Desert y nuestro sitio web es jfsdesert.org. Estamos trabajando con la organización Inland Equity Partnership y nos puede llamar al Rapid Response Line al 1-800-515-1935. Otra vez el 1-800-515-1935. Y si por alguna razón no puede anotar en este momento, le voy a dejar el número de teléfono y el sitio web en la página de este episodio para que cuando tenga oportunidad regrese y anote tranquilamente o le dé un screenshot a la pantalla para que pueda llamar 1-800-515-1935. Wendy, no me queda más que agradecerte una vez más tu participación en estos episodios que son tan importantes para nuestras comunidades latinas. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte muy pronto una vez más para un nuevo episodio. Muchas gracias, Armando.